Una triste noticia se dio a conocer en las últimas horas, el artista colombiano que encarnó al inolvidable personaje de Leandro en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, había fallecido tras una larga batalla contra un cáncer de estómago. De inmediato, fanáticos y amigos del actor de 41 años aprovecharon sus redes sociales para despedirse de Sebastián, quien se va dejando una huella imborrable en la televisión colombiana. En principio la noticia la dio a conocer el periodista Carlos Ochoa, quien era amigo cercano del actor. Sus palabras fueron, me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en SOC. Más adelante, Carlos, con un video reportaje sobre la carrera artística de Boscan, lo despidió con las palabras, duele, duele mucho tu partida. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme en mis juegos de telenovela, por darme entrevistas y por ir a mi programa. Seguro te llevas tu carriel al cielo para seguir entregando talento. Buen viaje amigo. Mira a toda la gente que está atrás, cuantos alumnos. Muchos, hay muchos ahí. Me estoy viendo como muy bonito. Y es que el actor se va dejando una huella imborrable en la televisión colombiana. Su carrera como actor comenzó hace aproximadamente 20 años. Uno de sus primeros papeles fue el de Marco Tulio Valerugo en la telenovela llamada La Venganza. Cuando tú te apasionas por algo, cuando quieres hacerlo, porque de todas maneras sientes que tú puedes hacerlo. Si me iba bien en teatro, me tenía que ir bien en televisión. Tiempo después, Sebastián logró participar en otras reconocidas producciones, La Ley del Corazón, Bloque de Búsqueda, Tres Caínes, La Reina del Sur, Tiempo Final, Sin Senos, No Hay Paraíso y El Estilista. Así que seguí dándole, dándole, dándole. Esto estamos hablando hace 20 años. Después de eso hice padres e hijos. De hecho, el papel de Sebastián en la serie El Estilista hizo que fuera nominado en los Premios India Catalina 2015 como Mejor Actor Protagónico. Pero, sin lugar a dudas, uno de los personajes por el que más recordaremos a Sebastián es por el personaje de Leandro en la producción de Telemundo, Pasión de Gavilanes. Un personaje por el que además de ganarse el corazón de millones de fanáticos, también se ganó el corazón de sus compañeros del elenco. Has sido un amigo incondicional, un amigo que siempre dice lo que piensa, como lo piensa, y eso siempre lo he agradecido. Has estado en las buenas y en las malas, y aunque a veces has estado lejos, o yo he estado lejos, sé que la amistad persiste. Dios te tenga en su santa gloria. ¿Qué dolor me dejas en el corazón con tu inesperada partida? Condolencias a la familia Zapata Boorquez fueron las palabras de la actriz Andrea Villarreal, quien hizo el papel de Panchita en Pasión de Gavilanes. ¿Está que se tatúa? No sé, no sé, es que tenemos un problema. Andrea, yo no sé si ustedes saben que además de gran cantante y de gran actriz es tatuadora, pero bueno, Andrea, ya estoy muy viejo para estar me tatuada. No, no, estás viejo, es el momento. La muerte es un cambio, solo eso, pero jamás dejará de sorprendernos. Descansa en paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará, pero más, lo grande de tu compañía y amistad en aquellos tiempos hace 17 años, donde compartimos tantas escenas en Pasión de Gavilanes. Fueron las palabras de Natasa Claus, quien interpreta a Sarita Reyes, la menor de las Elizondo. Vuela alto, mi Sebas querido, te llevo en el corazón. Fueron las palabras de Michael Brown, quien interpreta a Franco Reyes, el menor de los hermanos Reyes. Mi querido Sebastián, siempre estarás en mi corazón. Ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a Jimena y Leandro. Pero, vuela alto, fueron las emotivas palabras de la actriz Paola Rey, quien interpreta a Jimena Elizondo. Y es que en Pasión de Gavilanes, Jimena y Leandro lograron formar una bonita amistad. Ay, no, mejor no hablemos de eso, Leandro. Este muchacho se muere por ti, ni te alcanzas a imaginar todo lo que hace para recuperarte, Jimena. Es cuestión de tiempo, mi Sebastián. Gracias por tu ser, amable y querido. Fueron las palabras de Juan Baptista, quien interpretó a Oscar Reyes, para dar a conocer algunos momentos importantes compartidos con Sebastián en la novela. ¿No pudiste ponerte un vestido más discreto? Ay, niño, con los otros me veía recorto. Sin lugar a dudas, el momento más recordado, es el momento en el que Juan Reyes los toma por sorpresa. ¿Qué significa esto, Oscar? Pero, al conocer la repentina muerte del actor, uno de los primeros en reaccionar fue Giovanni Suárez, quien interpretó a Benito en Pasión de Gavilanes. El actor, quien se encuentra atravesando quebrantos de salud, utilizó su cuenta de Instagram para lamentar entre lágrimas el fallecimiento de su colega y amigo. Me duele en el alma y en el corazón tener que hablar. Es una noticia que me acabo de enterar. Seguita, Sebastián Moscán, Leandro, para que me entiendan. Fallé ayer, anoche, a causar una enfermedad grave. En Pasión de Gavilanes, Sebastián y Giovanni interpretaron a los hermanos Leandro y Benito Santos, aunque en la telenovela no se la llevaban muy bien. En la vida real lograron forjar una fuerte amistad, por eso sus personajes lograron ganarse el cariño de todos los televidentes. Ahora, tras la noticia de Sebastián, el famoso Benito lamenta su partida. Cevitas, hermano, lo llevo aquí. Usted sabe que yo lo adoraba. Pase en la tumba de Cebas y que el señor consuele el alma de todos sus seres queridos. Fueron las palabras del joven actor, que lograron conmover a los fanáticos de la novela que está próxima a estrenar su segunda temporada. Pase en la tumba de Cebas y que el señor consuele el alma de todos sus seres queridos. Aunque aún no estaba claro, había fuertes indicios de que Sebastián estaría en la segunda parte de Pasión de Gavilanes. Sin embargo, con su partida, los fanáticos lamentaron la ausencia de Leandro, un personaje que se ganó el corazón de muchos por sus divertidas intervenciones. Aunque a la fecha de este video no se habían mencionado más detalles sobre la muerte de Sebastián, familiares y amigos cercanos se reunieron para darle el último adiós este lunes en el cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itaguí, Antioquia. De nuestra parte lamentamos mucho la noticia de Sebastián. Descansa en paz, querido Leandro. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentiras. O bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso era una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios mío. No, eso no es normal.